para debatir el asunto del fiscal de FEPADE en el estudio de despierta en la mesa de debate, Dolores Padierna, senadora de Morena PT, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Muy buenos días, José María Tapia Franco, senador del PRI, secretario de Acción Electoral de este partido, gracias por venir. Muchas gracias, Carlos, buenos días. Y Mariana Gómez del Campo, vicecoordinadora de los senadores del PAN. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Carlos. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Debe quedarse Santiago Nieto en la fiscalía? Bueno, primero es importante decir, Carlos, que cuando se ratificó a Santiago Nieto en el Senado de la República, fue ratificado prácticamente por todo el Senado de la República. Tuvo solamente una abstención. Yo quiero decir que nosotros hemos insistido en que este proceso, que no lo esperábamos, sea un proceso abierto de cara a los ciudadanos, en donde podamos escuchar las dos posturas, tanto el encargado de oficina de la Procuraduría General de la República como de Santiago Nieto. Lo que nos genera también un poquito de ruido, primero, es que en el Senado se pretenda que el que exponga en la máxima tribuna sea primero el que está acusado y no el acusador. ¿Quieren que primero vaya el procurador en funciones y luego Santiago Nieto? Claro, para que tú te defiendas y puedas escuchar los argumentos. Y también un tema que estamos cuestionando es, ¿realmente tenía el encargado de oficina la facultad para remover al titular de la FEPAD? Voy a eso, pero para ponerlo en términos generales, con los elementos que están sobre la mesa, lo que se ha dicho en medios de comunicación, lo que han relatado ellos en comparecencias y demás, ¿debe quedarse Santiago Nieto? En el PAN estamos por la restitución, que sí se quede Santiago Nieto. Muy bien. ¿Cómo la ven en Morena, PT? Sí, el Senado estamos ejerciendo nuestra facultad de objetar una destitución que de manera unánime, soberana, libre, hizo el Senado de la República. Y un encargado de despacho que ni siquiera tiene los requisitos para ocupar ese cargo de encargado de despacho, a través de un manazo autoritario, quiere pasar por encima de una decisión soberana del Senado. Ustedes también dicen que no tenía facultades el actual procurador en funciones para despedirlo. Yo creo que el que se tiene que ir es justamente Elías Beltrán, porque ha actuado de manera oficiosa, obedeciendo instrucciones. ¿De quién? Del presidente de la República. ¿De los pinos? En el fondo, lo que está detrás es el caso Odebrecht, que no lo conocimos, por favor, no lo conocimos por Nieto, por Santiago Nieto. Esto se conoció desde Brasil, es una investigación que lleva mucho tiempo, pero además mexicanos contra la corrupción y la impunidad dieron a conocer con puntualidad una serie de datos que verdaderamente ese es el tema. El caso Odebrecht, ¿qué le toca investigar a Santiago Nieto? El caso Odebrecht, no, sino si ese caso tuvo dinero para las campañas del PRI en el 2012. ¿Concretamente era el presidente? Sí, mexicanos contra la corrupción, demuestra varias fechas en las que se reunió Peña Nieto con ellos, pues ni modo que fuera para... ¿Qué dice el PRI ante esto? Veo que la senadora Dolores y Mariana están en defensa de un exfiscal mediático y no del Estado de Derecho. Creo que lo que tenemos que ver como senadores y como institución que representa y que tienen su capacidad ahorita la decisión de restitución o no, es el Estado de Derecho. ¿Se cumplió o no se cumplió con la legalidad del debido proceso? Para nuestro juicio tenemos que escuchar a las dos partes. Ahora, con los elementos que tiene sobre la mesa, ¿qué piensan en el PRI? Tenemos que reflexionarlo y tenemos que escuchar a los dos en el pleno. Por eso el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que fue mayoritariamente ganado, es escuchar a los dos en el pleno. ¿Da la impresión desde aquí que el PRI lo que quiere es que el fiscal no regrese? ¿A la modo? No, no es un fiscal a modo, lo que queremos es un fiscal, como él lo dijo, sin filias, pero sin fobias. Como tú bien lo comentaste, en el audio que presentó ayer, existen diversas citas que el periodo de Correforma no están en el audio, pero hay muchas otras que sí, hay muchas otras que él en el mismo audio lo da y el propio Reforma no lo contribuye. Dice, nosotros, cito textual, nosotros hemos solicitado la asistencia jurídica internacional a Islas Caimán, Suiza y Brasil para efecto de tener la información completa respecto al presunto desvío de recursos públicos de las campañas electorales desde el 2010 hasta el 2014. Y nosotros seguiremos con este proceso de investigación. En el escrito presentado en el señor Lozoya, forma parte de un juicio de amparo. Juicio de amparo que se presentó porque él, en la entrevista del Radio Reforma, acepta que no le dio trámite y que lo desechó. Eso es vulnerar el Código Nacional de Procedimientos Federal y el Código Penal Federal. Si le acusó de faltas a la conducta, al Código de Conducta. No, 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 perdónenme, senadora, perdónenme, senadora, con todo respeto. Lo que nosotros tenemos, Carlos... Artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mandata la reserva de los actos de investigación al señalar... Ustedes dicen vulneró eso. Él violó el Código Nacional... Al revelar parte de la investigación. Al revelar parte de la investigación. No lo ve usted así, senadora. La campeona de filtraciones, de investigaciones en curso, es la PGR. Las vemos siempre regaladas en las primeras planas, así que, ¿de qué se asustan? Pero yo no me iría tampoco por eso, porque de lo que se le acusa, y así lo dijo Elías Beltrán, es de faltas al Código de la Conducta. Yo quisiera compartir, yo tengo aquí el Código de Conducta. Por más que revisamos, y lo hicimos desde hace algunos días, los senadores de Acción Nacional, el Código de Conducta, para ver en dónde está violentando, en dónde supuestamente violentó Santiago Nieto, y la verdad es que no lo encontramos. Si tú revisas cada uno de los puntos, por ejemplo, los compromisos, mantengo un ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo, siguiente compromiso, promuevo la igualdad y la no discriminación por motivo de género... ¿O sea, consideran ustedes que esto es una excusa? De verdad, que me parece completamente ridículo e incongruente. Si tú revisas el actuar de la Procuraduría General de la República, yo quisiera recordar, y lo decía aquí muy bien, Dolores, las filtraciones. ¿Por qué no fueron así de contundentes en la presidencia de la República cuando se dieron las filtraciones, por ejemplo, hacia la candidata de Acción Nacional en el Estado de México, Josefina Vázquez Mota? Fue filtrada información, la carpeta de investigación, que además ahorita, bueno, pues resulta que no pasó nada y que no hizo nada malo la señora. Entonces, yo lo único que digo, que además el responsable de este tema se llevaba a cabo, se ejecutaba en el área del actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República. Yo sí quiero decir... Creo que estamos confundiendo y estamos desentrando el debate. Vamos caso a caso. Que la Procuraduría General de la República... Un segundo, senadora, para que vaya contestando. Sí, punto por punto. El tema, como dice Mariana, en el artículo 225 del Código Penal Federal marca como delito contra la Administración Pública de la Administración de Justicia cometido por los servidores públicos dar a conocer a quien no tenga derecho documentos, constancias, información que obre en una carpeta de investigación o en un proceso penal. Ahora, senador, lo que están diciendo las senadoras, en pocas palabras, es ¿por qué tanto escándalo? Siempre la PGR anda filtrando cosas y nunca nadie despide. ¿Por qué a este siglo despiden? No, no, no. Es que las filtraciones, como marca los dos senadores, son eso, filtraciones. Pero no es un funcionario como tal dando una declaración. Aquí Santiago Nieto da declaraciones y exhibe documentos. Filtras la carpeta de investigación. Es un exfiscal mediático que lo único que ha buscado siempre es decir que no va a comentar del caso y lo acaba comentando. Aquí mismo en tu programa ayer, Carlos, dijo, no voy a opinar sobre que el Senado se pronuncie sobre una votación abierta o cerrada, pero sugiero que sea abierta. Es un fiscal que siempre manipula la información. Esa es una falta como para destituir y pasar por encima del Senado. Una decisión unánime, pensada en la democracia. Y eso, a eso voy. Qué bueno que me lo dice el senador. La conducta, yo sí quiero destacar, la conducta de Santiago Nieto, discúlpeme, senador, pero ha sido siempre una... ¿Mediática? A ver, yo no voy a discutir si es mediática o no es mediática. Tenemos un fiscal que en los medios litiga los procesos electorales en un proceso electoral. Yo lo único que quiero compartir, jamás se le había cuestionado nada, incluso por eso sale prácticamente por unanimidad en el Senado de la República. A ver, permítame, a eso quiero entregarte, Carlos, el expediente. Yo no puedo comprender por qué en un caso inédito, porque es la primera vez que vemos en el Senado de la República un caso de este tipo, ¿por qué en un caso inédito hay tanto temor por el PRI y por el partido GERD de hacer una elección abierta? No, ahorita voy al tema ese. Vamos a poner el dedo y ver el tablero y cómo voto cada uno de los legisladores. En donde manifiesta que es un ciudadano que no tiene filiación, que no tiene... ¿Cuál es la relevancia de este asunto? Días después de haber sido elegido en febrero del 2015, el propio Santiago Nieto, en una carta firmada por él, manifiesta que sí colaboró en la fracción del PRD como asesor en entonces tu fracción, senador. Ah, no, aquí están metiendo otro. No, 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 entonces sí hay filias, sí hay filias. Me parece... Entonces sí hay filias. No hay imparcialidad del fiscal. No hay imparcialidad. Vamos al tema del voto, que esto es un asunto que me parece... Muchas gracias, lo vamos a publicar en internet, desde luego. Tenemos abogados prestigiadísimos como asesores en el Senado. O en donde quede. Tú acudes a buenas... A las mejores personas que sean tus asesores. Esto, senadora, desde su punto de vista, esto le quita imparcialidad al fiscal, el hecho de que haya sido asesor de ustedes cuando estaba en el PRD. Él no es del PRD, ni jamás ha sido, y yo creo que quieren... ¿Fue asesor o no, senadora? No lo sé si fue en el... Hay que preguntarle a él si está esa carta. Ahí está, aquí está la carta. Hay que ver, pero sí se analizó, porque cuando se le eligió, se vio todo... No estaba integrada en el expediente, en el momento que fue elegido, del dictamen de elegibilidad. No, 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 pero tengo el antecedente completo. Paso al siguiente punto. La votación que deben ustedes realizar en algún momento sobre si se queda, o sea, si se reinstala o se va el fiscal. Hay dos posiciones. Si se hacen votos secretos, que cada senador lo apunte, nadie se sepa, o si aparece en el tablero, que para quienes no estén familiarizados con el asunto, pues está el nombre de cada senador y cómo votó. De tal suerte que el fiscal y toda la opinión pública sabe quién votó a favor, quién votó en contra. Así fue. Posición de ustedes. ¿Por qué sí una y por qué no la otra? Tiene que ser abierta porque así se le eligió y porque se trata de salvar también a la democracia. El Senado tiene la responsabilidad de evitar actos autoritarios como si estuviéramos en el siglo XIX. El Senado también tiene que darse a respetar y hacer valer su soberanía. Tiene que verse cómo se vota cada quien. Así son todos los actos del Senado abiertos. Una democracia de voto libre y secretario. Aguátenme un segundo, Senador. Cuando la Constitución marca de manera expresa cómo se vota, o sea, si el procedimiento está expreso, que si es en urnas o no, en este caso no está señalado y decidimos hacerlo de manera abierta. ¿Cuál es el problema de que lo hagamos de manera abierta? ¿Consideran que si hay voto secreto hay mayores probabilidades de que el fiscal quede fuera? ¿Temen que el PRI compre votos de la oposición? Yo no le faltaría el respeto a ninguno de mis compañeros. Pero sí se presta a que no se diga bien a bien quién votó de una manera. ¿Cómo lo ven ustedes en el PAN? Bueno, nosotros queremos que la votación sea abierta. Primero, cuando fue ratificado en el Senado de la República el señor Santiago Nieto, fue una votación en tablero. No hubo un solo legislador que pidiese lo contrario. Creemos que tenemos que recuperar la confianza en las instituciones, Carlos. No podemos pensar en estos momentos en un fiscal ahora carnal electoral con temor de algunos legisladores de que se pueda plasmar el voto en el tablero. ¿Por qué no darle la cara a la opinión pública? ¿Por qué no explicarle a la gente que tenemos tres instituciones importantes, que es el INE, primero, que es la encargada de organizar el proceso electoral. Después tenemos también al tribunal, que en el tribunal tú puedes resolver los conflictos. Y tienes al policía, que sería el fiscal. Ojo, para que todos los que nos están viendo... ¿Cómo tenemos un fiscal a modo? ¿Un policía a modo? Es tan importante el fiscal electoral. ¿Por qué? Porque es el que nos dice si sí o no se compraron votos, si sí o no se embarazaron urnas, si sí o no hubo trampa aquí o allá. Yo he revisado a través de los medios de comunicación, porque necesitamos escucharlos, diferentes casos que llevó el fiscal. Casos que afectaban, y aquí me atrevo a decir, sobre todo a dos partidos políticos, al PRI y a Morena. O sea, ha llevado casos de todos los partidos políticos. Ojo con esto. No tratemos de engañar. Aquí lo que se está pretendiendo, lo digo con mucho respeto, es tapar el sol con un dedo y decir que en el caso... No estoy de acuerdo cuando tú... Oderbech, no pasó nada en este país. La verdad no la entiendo porque ustedes son parte del sistema y están violentando la institucionalidad y están haciendo vulnerables ahí. Lo que sí es... ¿En qué momento hemos violentado la institucionalidad? En el momento de no dejar correr. Es verdad, pero vamos a centrarnos en el tema. Por ejemplo, embajadores y cónsules nos hemos ratificado. Yo no entraría en voto secreto, yo entraría en voto sincero o coaccionado. El voto sincero es el que realmente necesitamos ejercer como Senadores de la República, sin temor de ser represados, de ser reprimidos por la autoridad investigadora de los delitos electorales, porque cada uno de nosotros tiene un vínculo directo con su partido y directo con el proceso electoral del año que viene. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un fiscal que al ver la votación tenga represalias contra un actor u otro, o muchos de ellos también tienen aspiraciones políticas y quieren ser candidatos en el 2018. El fiscal que va a investigar los delitos va a tener alguna represalia o algún favoritismo con quien votó a favor. O sea, ¿que lo están pensando a modo los del PRI? No, no, lo estamos pensando por la institucionalidad. Te voy a decir por qué, Carlos. Dice Mariana, y coincido con la senadora Padierna, que es una institución dentro del sistema electoral muy fundamental, es el policía, como le dije a ella, yo no lo veo como un policía, yo lo veo como un persecutor e investigador de los delitos. Es el que está persiguiendo el delito. Pero nada más que me digan las dos senadoras, ¿cuántas sentencias condenatorias tenemos en materia electoral? ¿Cuántas consignaciones? Era el único que estaba llevando las investigaciones. No hay ninguna sentencia, no hay ninguna sentencia. Dice que era un mal fiscal. No hay ninguna sentencia que me lo compruebe. El del Partido Verde. Perdón, no hay sentencia, se desistió el fiscal ante la... A ver, yo creo que el fiscal... Y creo que tenemos que tener claridad, permítame María, yo fui muy respetuoso contigo. No podemos centrarnos en que si la votación es abierta o cerrada. Para mí tiene que ser una votación que puede ser transparente, interesada o sincera. La votación transparente tiene que ver con la sinceridad o con el interés. Una votación interesada va a buscar el beneficio o el perjuicio de cualquiera de las dos. Y una votación sincera va a buscar siempre una votación con respecto a los análisis técnicos y jurídicos que no sean motivo sin esperar ningún premio ni un castigo. Pero independientemente de eso, no podemos tolerar que una persona que filtra la información como la filtra valide o investigue los delitos electorales. Yo estoy a favor de que en el dictamen del Senado que está mayoritariamente aprobado por la Junta de Comunicación y que ya es un acuerdo de ellos y que solamente falta votar por el Pleno. ¿Qué miedo tienen los senadores? ¿Por qué no abrir a hacerlo público? ¿Por qué no escuchar a las dos partes en el Pleno? ¿Qué instancia de mayor jerarquía tiene el Senado que el Pleno? Primero lo primero... Escuchar al Pleno, escucharlos al Pleno y luego una votación sincera. La última ronda. Escucharlos en el Pleno o en la Comisión, pero primero lo primero, lo que sea mañana... Yo estoy en contra de la Comisión porque somos tres integrantes de la Comisión de Justicia, el cual soy también integrante. El que acusa tiene que probar. Entonces ahí tiene que exponer. El otro se tiene que defender. ¿Cómo va a hablar primero Santiago Nieto si no sabe de qué se le acusa? Más que lo que se sabe a través de los medios. Segundo, él llevaba investigaciones muy importantes. ¿Cuáles había sancionado? La única en la historia que ha habido es la de Arturo Escobar. ¿Y se desistió? Venía OHL, tendría investigaciones sobre Duarte, el de Veracruz, Duarte, el de Chihuahua, casos del Estado de México, pero lo que les hizo mucho ruido fue el tema de Odebrecht. Y a decir de Raúl Cervantes, el procurador, cuando entrega su carpeta al Senado, es de que todos esos casos estaban concluidos y estaban a punto de emitirla. Pero eso no viola el proceso. Permíteme tantito. Ponen a un encargado del despacho que les haga el trabajo sucio. Qué bueno que Raúl Cervantes no quiso pasar por ese trago amargo, pero aquí el tema es... O sea, ahora extrañamos a Raúl, como todo el mundo. No, yo nada. Ahora extrañamos a Raúl, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que extrañamos a Raúl. Parece que se le esté acusando por lo que nosotros hemos visto a través de los medios de comunicación por violentar el código de conducta. Insisto, no encontré algún punto en el que violentar el código de conducta. Primero. Segundo, hoy es muy lamentable lo que está pasando en nuestro país. No tenemos procurador, no tenemos fiscal general, no tenemos fiscal anticorrupción. Y ahora el gobierno federal, porque así lo quiero manifestar desde los pinos, se encarga de despedir al fiscal electoral porque no les acomoda. No, no. Porque los temas que estaba investigando no les acomoda. Claro, las investigaciones siguen en curso, Mariana. Y yo quiero destacar, y aquí traigo algunas anotaciones que me parecen importantes, en América Latina, en América Latina, si nosotros revisamos qué ha venido pasando con Odebrecht y por eso creemos que hay miedo por parte del gobierno, en Panamá hay dos detenidos ya. Incluso está en proceso el expresidente Martinelli. En Colombia hay 12 detenidos. En Brasil hay 77 detenidos. En Dominicana hay 14 detenidos. En El Salvador hay 4 detenidos. En Perú hay 5 detenidos. Incluso Ollanta O'Mala, expresidente del Perú, ya está en prisión. En Ecuador el vicepresidente Jorge Glass está siendo procesado. Y en México, adivine compañero, cuántos detenidos ha habido por el caso Odebrecht. Cero detenidos. En este país no pasa nada. Abonando a lo que dice la corrupción. Abonando a lo que dice. Por eso ocupamos el número uno en corrupción. Abonando a lo que dice Mariana. Y esto nos lleva a vivir con total impunidad y con total opacidad. Abonando a lo que dice. Démosle la cara a los ciudadanos. Démosle la cara. Tenemos que darle garantías a la gente de que el proceso electoral no se va a ver violentado. Y ya estamos en año electoral. No se va a ver voluntad. Hay que darles garantías. Protestamos cumplir, pero también hacer cumplir la constitución y las leyes. Está claramente que aquí no se están cumpliendo ni el debido proceso, ni las leyes, ni los códigos del procedimiento penal acusatorio. Con estas declaraciones, lo que dice Mariana, queda en evidencia. Lo que hizo el fiscal al filtrar todos sus audios y todos los documentos es poner en juego el debido proceso contra esa investigación que sigue en curso y que solamente el indiciado o la parte que esté denunciada puede tener acceso a la información junto con la autoridad ministerial. Está en riesgo el debido proceso debido a las filtraciones y el protagonismo mediático del exfiscal. Les agradezco muchísimo a ustedes que nos hayan acompañado esta mañana. Creo que los puntos de vista han quedado expuestos. Y si me permiten, los vuelvo a invitar en unos días a ver cómo va a desarrollarse la cosa. Sí, solamente señalar, Carlos, muchas gracias. Este caso no es cualquier caso. Fue hasta que la Corte de Estados Unidos en Nueva York dio a conocer todo el caso Odebrecht. Es cuando destituyen a Emilio Lozoya. Ese es el tema que está detrás. También tenemos que defender la soberanía del Senado. Y cuando se habla de filtraciones y estas cosas, realmente entonces habría que sacar a mucha gente que ha estado filtrando. Pero creo que al que debe de salirse de la Procuraduría ya es Elías Beltrán. No tiene ni cédula profesional. Necesitamos garantías para el proceso electoral. Ya estamos en año electoral y las cosas no se han hecho correctamente. Y el gobierno federal, y vamos a seguir insistiendo, quiere un fiscal electoral. Les decía a mis dos compañeras senadoras que primero se escuchara al encargado del despacho de la Procuraduría y después al coordinador, al exfiscal. Yo creo que tenemos que en el Senado dar una muestra de civilidad y también de alturas. Yo lo que les pido a las dos es que amablemente vayan con sus grupos parlamentarios, que se sienten en la Junta de Decuración Política, que no paremos la actividad legislativa como se paró reforma mucho tiempo. No se preocupen, ustedes tienen detenido al país con todo respeto. Con una acción electoral y que no busquemos un... Ha sido el gobierno más corrupto en la historia de este país. No, perdón Mariana, no, perdón Mariana, pero no estamos hablando de corrupción porque creo que tenemos ahí varios temas que podemos... Impunidad, nada más. 99% impunidad. No vamos a detener los trabajos en el Senado. Yo lo que ofreco como grupo parlamentario es que mi coordinador estará en la mesa de negociación en la Junta de Decuración Política para generar las condiciones que se llegue a un acuerdo. El Senado de la República no puede dar estos espectáculos de tomar tribunas ni de hacer una parálisis legislativa. Y el grupo parlamentario del PRI vamos a luchar porque se restituye a la legalidad de la fiscalía. Nos sumaron al PT, a Morena, a los independientes, al PRD, al PAN. De ti no lo puedo creer. No, 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 nos sumaron a todos porque estamos en contra de un fiscal carnal electoral. Entonces, ¿qué miedo tienen de haber una votación cerrada? ¿Entonces qué tienen aquí? ¿Por qué vamos a tener miedo? Los que tienen miedo son ustedes. No, a ver, pues vámonos una votación sincera por cédula que lo contempla. No, a ver, pues vámonos una votación sincera por cédula que lo contempla. El Senado es el representante de una entidad federal. Tienes que rendirle cuentas a los representados o a los ciudadanos. Por supuesto, por supuesto. Y por lo tanto, diles cómo votas, no se los ocultes. Porque en tu voto. ¿Usted me garantiza la imparcialidad de Santiago Nieto? Voto transparente. ¿Usted me la garantiza? ¿Usted me la garantiza de Santiago Nieto? Por supuesto. Ah, entonces usted sí tiene imparcialidad con él. Usted sí tiene contacto con él. A ver, ojo, Santiago Nieto fue electo por todos. Tu partido votó, ratificó en el Senado de la República. Ratificó ese nombramiento. Y si tú revisas los casos que llevaba el fiscal, aquí los tengo cada uno de ellos. ¿Cuántos tienen una sentencia condenatoria? A ver, casos que llevaban fiscal. Justo cuando los iba a dar, lo quitaron. Una sentencia condenatoria. Del exgobernador de Veracruz. Mariana, una sentencia condenatoria. Iba a emitir la sentencia de Odebrecht. Y lo quitaron. Vamos a ver, vamos a ver, en la averiguación previa, cuántas han sido consignadas y su porcentaje de efectividad. Me voy a robar la campanita del Senado, esa muy bonita que tienen para hacerles... Se acabó, ya se están repitiendo con sus argumentos. Bueno, le seguimos en unos días, ¿no? Gracias por estar aquí. A los tres, el resumen de la media.